Esto, mira mi casa. Pásale, pásale, con confianza, con confianza. A ver, un poco complicado de abrir tu puerta. Oh, bonito, ¿qué es esto? Oye, tu casa está un poco pequeña, ¿no? Me parece. Oye, tu casa yo creo que tiene varios secretos. Se va a expandir, se va a expandir. Puede ser, puede ser. Yo creo que va a tener varios secretos. No me estás poniendo... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ah, mierda! ¡Ay, qué bonito, diamante! ¿Puedes hacer diamante? ¡Oh! ¡Ah, la mierda, un farol! ¡Muchachos! ¡No me estén robando! ¡Muchachos! No, pues muy interesante, vaya. Muy interesante. Todavía está en construcción. Ya después. ¿Qué hacen, cabrones? Y nada, ya. No, nomás por curiosidad. Uno nunca sabe, ¿no?